Sí, la verdad que la presencia de Matías, al que conozco desde hace algún tiempito y por su importancia en el cargo en la Nación, ya que es el segundo después de Carolina Stanley, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, además lo acompañaba la Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dos personas de muchísima gravitación y ellos nos colaboraron en el trabajo que hicimos en Calpasariri, que se terminó en el mes de mayo pasado y también nos están colaborando en una tarea que estamos haciendo en una cooperativa que se llama Envases Flexibles Mataderos. Ellos vinieron a ver qué era el grupo cooperativo mutual, viajaron sin protocolo de las visitas públicas, sino que vinieron casi de manera personal a ver de qué se trataba y bueno, yo vi que le hiciste una nota, por lo tanto seguramente él te expresó qué impresión se lleva. Para nosotros la mejor, es decir, un ser humano bárbaro, los tres, y indudablemente que es una puerta abierta muy significativa a nivel de Nación, porque este vínculo que vamos haciendo ahora, después vamos allá a Buenos Aires, uno se va vinculando con los distintos funcionarios y es una puerta abierta de gran significación. Y también es una forma de mostrar el grupo cooperativo y a todo el pueblo de Devoto, en funcionarios que de alguna manera esta cuestión después las transmiten, es decir, y sirve realmente para nuestro pueblo, es decir, para lo que pueda aportarse en el futuro, gestiones que se puedan realizar, de hecho quedaron abiertas, nos pasaron los datos de alguna persona que puedan hacer algunos contactos para la cooperativa Soy Vos, para Fundesol, planes que ya existen, nada nuevo, pero que Matías me dijo antes de irse, abran el expediente y yo después se los sigo. Entonces siempre son vínculos, gestiones y contactos que en definitiva sirven para la cooperativa. Junto con ellos estuvo Martín Guglielmone, que es un ex funcionario del Enalgaz, actualmente es compañero de trabajo nuestro en Buenos Aires, en la tarea que estamos haciendo en la cooperativa Envases Matadero, y en la mañana de hoy me decía, cuando me llamó por teléfono, dice, ¿qué tal hace frío ahí en Alemania? A él le parece que vivió en Alemania, estuvo en Alemania, no puede creer que exista este sistema funcionando, la gente trabajando a full, ellos destacan tanto Matías como Martín la manera cordial con que la gente los trató, pero esa es una característica del pueblo, ellos que viven en las grandes ciudades por ahí les sorprende. Y Matías va a muchísimas cooperativas, sobre todo recuperadas, y me dijo al final, me pregunta, ¿vos conoces alguna cooperativa recuperada que funcione bien? Sí, le conté que hubo en Concarán, San Luis, y él me dijo, yo no conozco ninguna, entonces este modelo de una cooperativa más grande que apadrina a otra más chica, como es la de Mataderos en Buenos Aires, es una figura que le está gustando mucho y donde la nación apoyaría a los efectos de poder mantener esa fuente de trabajo en Buenos Aires, que son 76 personas. Nosotros como lo vemos, que es una gran empresa, muy grande, en máquinas el doble que Capi, y vemos en futuro un negocio muy interesante. Es decir, ahora estamos colaborando en el funcionamiento, nos está ayudando la nación, Matías Kelly le dio planes a cada uno de los trabajadores, nos va a hacer un aporte para el arreglo de máquinas, y nosotros vemos, por ahora una colaboración, mantener la fuente de trabajo, pero una empresa muy interesante para desarrollarla en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!